¡Suscríbete al canal! ¡Favoritos! ¡Conozcámoslo! ¡Claro! Aquí, en su canal de Todo Fotografía. El tripié, así como lo observamos, tiene una altura de 9 centímetros. Cada sección de sus patas es articulada para poderlo posicionar como lo necesitemos. También en cada articulación de sus patas encontramos un aro de goma, la cual dará mayor sujeción en caso de requerirlo. En la parte superior encontramos un minicabezal fijo, el cual cuenta con una rosca macho un cuarto, el estándar de cámaras fotográficas y de video. Y lo mejor de este tripié ultra compacto lo encontramos en la base de sus patas, ya que son patas magnéticas, algo realmente útil. En la base de cada una de sus patas, cubiertas por esta goma roja que observamos, se encuentra un imán potente, lo que marca la diferencia en este tripié. Soporta una capacidad máxima de carga de 325 gramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!